no no es un héroe columna de luis fernando rueda para vanguardia la deportación de salvatore mancuso a colombia el jefe paramilitar que sembró el terror en buena parte de la geografía nacional no puede convertirse en el acto de reivindicación de un hombre que tiene más de 42 mil hechos criminales sobre sus hombros el regreso de santander losada o manuel o el mono alias con los cuales se repartió sentencias de muerte en la costa norte urabá el catatumbo y los montes de maría revive el sufrimiento de miles de víctimas que no pudieron darle un último abrazo a sus seres queridos porque quizás fueron desmembrados para darle de comer a los cocodrilos o incinerados en hornos a 15 minutos en automóvil de cucuta cuando no sus cabezas sirvieron como pelotas de fútbol en medio de verdaderas orgías de sangre no tengo cuentas pendientes con nadie escribió en una carta tras su regreso mientras un juzgado de ejecución de sentencias de justicia y paz indaga en sus archivos cuáles obligaciones judiciales ha cumplido mancuso antes de dejarlo en libertad para que cumpla el papel de gestor de paz honor que le concedió este gobierno que como dijo el escritor ricardo silva tiene el corazón en el lado correcto pero la cabeza en otra parte los otrora antagonistas violentos por cualquier causa terminan al final pareciéndose el ex comandante paramilitar con un pie en justicia y paz y otro en la justicia especial para la paz apala sobre la necesidad de que actúen como tribunal de cierre la misma petición que los viejos dirigentes guerrilleros de las FARC firmantes del acuerdo en 2016 han hecho al presidente petro ante sus desavenencias con la jefe la impunidad asomando sus orejas esta columna se escribe sin conocer el resultado de la segunda audiencia que solicitó la defensa para pedir su libertad realizada hasta el lunes en la tarde pero en este país estará acostumbrado a rendir culto a la personalidad no se nos puede olvidar que el fenómeno del paramilitarismo con esto con el establecimiento colombiano no marcuso no es un héroe no nos equivoquemos su lugar en la historia está en el capítulo de los criminales más sanguinarios